El proceso se llevó a cabo de manera incorrecta, confirmó Francisco Quiroga, ex directivo de empresas del sector y hoy subsecretario del ramo en la Secretaría de Economía, se tenemos miles de trámites de cancelación pendientes, los estamos revisando para asegurarnos que se hicieron de manera correcta y que no se afecta a los derechos de ninguna de las partes, más de 5.000, dijo. Durante el México Minirac Forum 2019, en 2019 no habrá permisos para importar gasolina. Rocío Nale las mineras deben temer por él. Planteamiento del senador y dirigente sindical Napoleón Gómez Urrutia de frenar con impuestos la ambición desmedida de las mineras. Cualquier cosa desmedida hay que medirla. Yo no puedo estar en contra de una declaración así. Estamos trabajando con él. Legislativo de manera coordinada para encontrar la mejor manera de promover el sector, respondió el funcionario en entrevista después del evento organizado por México Business Publishing. Gómez Urrutia ha dicho que los impuestos que pagan las mineras son insuficientes, contaminan y sus concesiones con demasiado largas, por lo que planea presentar una propuesta fiscal en el periodo que recién inicia. En el Senado, el senador Gómez Urrutia dijo ayer Quiroga a Pregunta Expresa es un hombre razonable, preocupado porque la minería se convierta en un factor de desarrollo para México y coincidimos con él. Las empresas mineras pagan un impuesto de 7,5% sobre sus utilidades pero las que extraen oro, plata y platino cubran otro gravamen de 0,5% sobreproducción. Estos recursos van a un fondo minero que antes administraba la Sedatú para destinarlo a comunidades cercanas a la extracción de minerales pero que ahora será controlado por la sella en el que, según Quiroga, habrá unos 3.600 millones de pesos. Nuestro objetivo es que haya una carga regulatoria competitiva con el resto de los países y que el producto de esa carga realmente llegue a las comunidades mineras de una manera directa y transparente, dijo el funcionario sobre el planteamiento de nuevos impuestos para las empresas del sector. Afuera del hotel donde se realizaba el foro minero, a un costado del Ángel de la Independencia, un grupo de mineros jubilados de Cananea, pedían la intervención del subsecretario para que el oí senador prurinominal por Morena les regrese 55 millones de dólares del controvertido fideicomiso minero que reclaman desde hace años. No tengo facultades, no voy a tocar ese punto, respondió Quiroga. La prensa, Finanzas México pagó 20 MDP para tabildear el T-MEC cuestionado sobre un posible conflicto de interés con su reciente nombramiento después de haber trabajado como directivo en empresas del sector. Francisco Quiroga respondió que, no hay relación comercial. Yo estuve ocho años fuera de México. Mis proyectos en los últimos ocho años han sido fuera de México. Entre 1997 y 2002 Quiroga había ya elaborado en la SE. Después se desempeñó en empresas como Steel Trading, Stelcorp, ASI, como Metalcorp Group, un grupo minero metalúrgico con presencia en 20 países en el sector minero.